Huellas, están en todas partes. Prueba de nuestro paso por el mundo. Testimonio de quienes somos. Rastro imborrable de nuestra esencia. Esencia que se forma lentamente y en silencio, por enseñanzas transmitidas de generación en generación. Huellas que no solo muestran un recorrido, sino que nos marcan un camino a seguir. Este Día del Padre, celebremos estas huellas invisibles que nos han hecho ser quienes somos, que quedaron impresas en nuestra identidad, bajo la piel, para siempre. ¡Feliz Día, Papá! Te desea Yamaha.